La tragedia del fuego en el Amazonas que todavía al día de hoy se encuentra ardiendo es algo que debe llamarnos a reflexión acerca del daño que le estamos haciendo a nuestra tierra. Según el climatólogo Carlos Nobre, este tipo de actividad se da básicamente creado por personas, en su mayoría dedicados a la agricultura, quienes en los meses de septiembre y octubre de cada año se dedican a cortar árboles para posteriormente quemarlos. Ellos hacen esto con el fin de obtener hectáreas libres para dedicarse a la ganadería y también a la agricultura. Es una pena que personas con falta de conciencia y por razones meramente económicas produzcan este daño que viene siendo agravado por el cambio climático y el calor que hay en estos meses. Como humanidad debemos de tener conciencia del daño que le hacemos no solamente a nuestros países, a nuestro continente, sino a la humanidad. Que el Señor nos ayude y gracias a todos los países que han puesto su granito de arena para que esto se solucione.